Escuela sabática a la libertad de Israel La llegada a la tierra de Canaán y el reino de Dios 1. ¿Qué nos recuerda Salomón en Ecclesiastes 3.15? A. Que todo tiene su tiempo B. Que aquello que fue, ya es y lo que ha de ser, fue ya C. Que todo es vanidad B. Que aquello que fue, ya es y lo que ha de ser, fue ya ¡Correcto! 2. ¿Cómo es que fueron bautizados los judíos? A. En la migbe B. En el río Jordán C. En la nube y en la mar C. En la nube y en la mar ¡Correcto! 3. ¿Cuál es la similitud entre el gobierno ejercido por Israel en Canaán Y el gobierno que ejercerá Cristo en su retorno a la tierra? A. En que habrá jueces B. En que hará alianza con los pueblos C. En que toda la tierra tendrá que someterse al Señor C. En que toda la tierra tendrá que someterse al Señor ¡Correcto! 4. ¿Habrá necesidad de templo en la Nueva Jerusalén? A. No, porque Dios será el templo B. Sí, porque Jesús edificará el tercer templo C. No, porque Jesús será el templo A. No, porque Dios será el templo ¡Correcto! 5. ¿Qué aprendemos de Hechos 14-22? ¿Qué aprendemos de Hechos 14-22? A. Que debemos esforzarnos 6. A semejanza de los israelitas, ¿de qué fuimos liberados? A. De la persecución de Faraón a Israel B. De la esclavitud del pecado y de la muerte C. De las plagas de Egipto B. De la esclavitud del pecado y de la muerte ¡Correcto! 7. ¿Cuál es el desierto en el cual somos peregrinos a semejanza de Israel? A. Pruebas B. La soledad C. El mundo C. El mundo ¡Correcto! 8. ¿Cuál debe ser nuestra meta? ¿Cuál es la meta como hijos de Dios? A. La vida eterna B. Ir al cielo C. Ser famoso A. La vida eterna C. Correcto C. Los invitamos a participar en el próximo cuestionario A. La vida eterna C. El mundo